¿Sabías que puedes quitar los seguros de tu auto y encenderlo sin utilizar una llave? De hecho, con tu llave guardada en la bolsa, puedes abrir la puerta del auto, encenderlo y poner los seguros de todas las puertas. Te enseñaré cómo. Para quitar los seguros de las puertas, solamente toma la manija de la puerta delantera, jálala y estarás dentro. Para activar los seguros, presiona el sensor en la manija del conductor por medio segundo. Se ve como un cuadrado, como este, o como unas ranuras, así. Cuando escuches un clic, sabrás que los seguros están activados. ¿Sigues conmigo? ¡Perfecto! Ahora, una vez que estés dentro, encender tu auto es muy simple. Simplemente, presiona el freno y manténlo así, mientras presionas el botón de encendido, apagado, Start-Stop, y tu auto se encenderá. Para apagarlo, solamente presiona el freno, cambia a Park y de nuevo presiona el botón de encendido, apagado. Ok, ¿y cómo puedes abrir tu vehículo o arrancarlo si tu llave no funciona o se le acaba la batería? Buena pregunta. Si el control se queda sin batería o la señal es interrumpida, puedes utilizar la llave extraíble que se encuentra dentro de tu control para abrir la puerta del conductor. Solamente presiona o desliza el botón en la parte trasera para sacarla. Una vez dentro del vehículo, hay un compartimento en la consola central o una ranura en la base del volante, hecha especialmente para la llave inteligente. Así podrás encender tu auto. Ten en mente que la llave está programada para tu vehículo. Si la pierdes, tendrás que contactar a tu distribuidor para que la reemplace. Ah, y algo más que debes saber. También puedes abrir la cajuela sin utilizar una llave, solamente presionando el botón suave, localizado ya sea justo arriba o debajo de la placa o de la manija de la cajuela. ¿Preguntas? Ve a ford.mx-tecnología